Yo estaba ayer de esos de siete y media por ahí en el estadio, en el Play Añejo y un motorcito C50 color verde, un motorcito ya abierto Yo lo dejé ahí un ratito para ir a distraerme viendo un poquito el juego de softball yo le puse su candado y todo, cuando salí de ahí ya me lo habían sustraído, me lo habían robado ¿Dónde fue eso entonces? En el Play de la Liga Añeja, en el estadio Julián Javier ¿A qué hora fue eso? Eso de 7 a 7.30 de la noche ¿Cuál valor más o menos de su motocicleta? 20 a 25 mil pesos ¿Y alcataste su robo porque saliste solamente? Sí, cuando salí ya no he estado ¿Qué pedirle a las autoridades de esta situación? Pedirle que, no me encanta en el asunto, tenemos que tratar de quitar este flagelo que tenemos de robo porque mira, yo soy el mensajero de un banco y yo le estoy a pie, hoy no le estoy dando mi servicio porque en realidad no tengo como darlo y tengo que, mira como estoy como me pasó a mí y le están pasando a muchos, tenemos que tratar de ver cómo controlarlo ¿Dónde tú eres? Yo soy del sector de la Alta Gracia ¿Entonces ha pasado frecuente en los robos de esa zona? Eh, exactamente no puedo decirlo porque me sucedió a mí, no había escuchado más ¿El motor qué es? C50, CDI, verde, color verde